Ahora que te vuelvo a encontrar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vida, yo siento miedo por tu cuerpo, no tengo nada Vida, quiero tus versos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!